Con un grupo de amigos decidimos ir de acampamento a uno de los lugares más increíbles de la provincia de Chimborazo. Les hablo de la Laguna Amarilla, ubicada en el volcán El Altar. Debíamos caminar de 6 a 7 horas hasta el punto de acampar. Son las 2 y media y ya le podemos ver al altar. El clima no fue el mejor pero la experiencia es más grande que cualquier dificultad. Todo está perfecto, ya se la neblina, pero vamos bien, venimos preparados. Y les cuento que este ya es nuestro segundo intento por llegar a la Laguna Amarilla. En la primera ocasión no pudimos llegar porque nos agarró la noche y nos tocó acampar a medio camino. Y así es como empezamos esta gran aventura con un largo camino por recorrer. Nuestro segundo día de esta gran aventura iniciábamos juntando nuestras carpas, para poder iniciar la caminata hacia la Laguna Amarilla. Amarré un mini tripo de un palito para poder grabarme yo mismo. Y bueno, estoy con la mascarita porque es un frío, ya de veras, así que eso me cubre full. Y de paso vacilamos ahí al diablito. Y les cuento que desde donde estábamos acampando nos dijeron que hay que caminar más o menos una hora, una hora y media para poder llegar y ver la Laguna Amarilla. Así que vamos a darle. Y también les cuento un chance que en la noche lluvio full, así que pasó un chance de agua a la carpa. No nos permitió dormir bien. Pero bueno, eso no es importante. Lo importante es que vamos a seguir caminando para llegar a la Laguna. Así que esperemos verla y les voy mostrando tomitas. Este día estuvo muy nublado, no nos permitió apreciar el altar en su totalidad. Tras haber caminado alrededor de una hora y media, llegamos a la parte donde ya podíamos ver la Laguna Amarilla. Pudimos apreciarla y tomarnos unas fotos. Y regresamos porque nos esperaba un largo camino. Y bueno, siendo las 11 y 20 de la mañana, la mayoría de gente ya se está yendo y nosotros también es hora de partir. Ahí le llevo al amarrado al buen invento que le hice para grabar los videitos y nos vamos. Nos espera un largo camino que hay que cruzar todito esto, todito, 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 todito y recién llegamos a una hacienda. Y de ahí alrededor de 6 horas más. Así que nos vemos más chance, Browse. En el trayecto nos encontramos las mismas dificultades, el mal clima y el lodo, pero debíamos continuar. Llegamos a un llano y pudimos tomarnos un pequeño respiro. Estaba caminando y los brothers me dijeron que había un cráneo de caballo acá. Así que vamos a ver si es que lo encontramos. Si lo encontramos nos lo llevamos y si no, pues ya nada. Vamos a ver si es que nos lo llevamos o no nos lo llevamos. Encontramos un cráneo y pues decidí traérmelo. Después de haber caminado más o menos unas cinco y media horas más o menos un señor nos dijo nos falta una hora, no sé si es tomarle por el buen lado o por el mal lado. Y este lodo aún está full, así que a seguirle dando. Tras una hora más de camino superamos lo más difícil. Me asusté con un caballo. No te rías mijín, no es gracioso. Ah, les iba a decir que ya estoy llegando a la salida. Me asustó ese caballo, así que por eso me frené. Si es que no me notan cansado es porque estoy fingiendo porque realmente sí lo estoy. Vamos ya más o menos alrededor de seis horas caminando. Ha estado bueno, ha estado bueno. Full lodo lo más hecho pedazos, pero estamos ready. Esta salida debe ser triunfada porque estamos a punto de llegar a la calle. ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Estamos en la calle! Solo nos queda otros 15 minutos de salir a donde nos espera el auto. Y bueno pues mis brothers, así hemos terminado este gran capítulo, este gran episodio. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, que les haya motivado a salir a poder conocer este tipo de lugares y todos los que hay en nuestro hermoso país. Así que no olviden visitar muchos lugares y por ahí compartir fotitos. Y también recuerden que si es que tienen por ahí más lugares que ustedes conocen, envíenme por acá a mis redes sociales, coméntenmelo por acá abajo, en Instagram, en cualquier lugar ustedes pueden recomendarme para poder salir y visitar cualquier lugar, que sería chévere y de mucha ayuda. Entonces eso nada más mis brothers, no queda nada más que despedirme, decirle que se suscriban, que le den me gusta, que compartan con los brothers por ahí, para que salgan y digan, oye mijo, vamos a este lugar que se ha ido este man, así. Entonces sería chévere, me ayudan un montón. Y este ha sido el capítulo creo que más me demoraba en editar y en sacarlo, ya que se me complicó un poco por ciertas cosas técnicas, pero estamos aquí. Y bueno, si es que este es el segundo video que estás mirando, pues en el enlace acá abajo te dejo el video número uno, que es el del primer capítulo, en el cual encuentras la parte de ida desde Río Bamba, bueno hasta Penipe, y de ahí la caminada hasta llegar a la laguna. Así que nada más mis brothers, nos vemos en un próximo video. No olviden comer frutas y verduras para que no les coja la altura en media montaña. Así que adiós. No puedo tapar porque está muy lejos la cámara.